Estás escuchando You, no te pierdas nada. Cuando encuentras una servilleta donde apuntaste a los propósitos del 2020 y te viene fenomenal para jugarte las lágrimas de este año. De Vodafone You en Europa FM. Y es nuestro propósito del 2021 que no nos denuncie ninguna influencer, pero lo empezamos muy mal el año porque ya hemos traído a Victoria Martín. Es verdad. Ah, pues es que... Esto es verdad. O sea, porque yo traigo además el recopilatorio de todo lo que he ido acumulando estos días, que ha sido muy fuerte, es que ha habido muchas cosas, ha habido partos, embarazos, entonces lo traigo todo, pues esto es así. Una denuncia sería como decepcionante. No, no, pero qué denuncia, si ya con qué hablen de ellas, a ver. A mí lo que me encantaría es un piquete de influencers en la puerta. Una cosa ya como rollo horda. Joder, sería precioso. Sería muy bonito. Con los típicos estos es como... Los piquetes de las influencers duran poco. Es como el Black Lives Matter, que van cinco segundos hacia la foto y se piran. No, no, Victoria. Haciéndose directos, ¿no? Es muy difícil luchar y además tener el eyeliner perfecto. Con herramientas estas de labranza y antorchas. Yo me quedo un poco estripado con tu postura, que por supuesto, yo no podría replicarla. Esto sí. Y es como si tuvieran las piernas de trapo y estuvieran colocadas... Es que no tengo hueso, es solo la... Luego me voy arrastrando otra vez hasta la puerta. O sea, realmente vengo como una gusana... Sale de aquí como Úrsula en la sirenita. Totalmente, totalmente así, arrastrada por el suelo como la babosa que soy. También te digo que, bueno, yo estas navidades muy bien. Muchas risas, mucha paz, mucho amor, todo este rollo. Mucha paz, mucho amor. He estado sola y además disfruto mucho más de la familia a la que veo cuando llevo muchos vinos sola en mi casa, ¿sabes? Me cae mucho mejor esa familia imaginaria que la real. Entonces he estado, de verdad, las mejores vacaciones de mi vida. O sea, todo el día viendo pelis y comiendo sobados en el sofá. Sin tener que dar explicaciones a nadie. Sin desmontar el papel directamente a bocajarro haciendo... Totalmente. Y luego me como el papel también. O sea, luego ya como que te lo comes también. En fin, yo qué sé. Por cierto, me preocupa... Bueno, Miguel Bosé se ha hablado muchísimo que está todavía RKR con el tema de las vacunas. Sí. Pero dice, o sea, según él, no hay que creer en la ciencia al 100%. Es decir, la ciencia es mejor ser negacionista que si te vas a comunicarte con extraterrestres y todo esto. Pero es que a mí me parece que si la vacuna te aporta poder comunicarte con extraterrestres, joder, qué guay, ¿no? Es que dame nueve, ¿no? Porque, joder, yo me pondría un montón. Nueve nueve. Sí, sí. Y luego también, otra cosa que he estado viendo, cuando me meto en plan, subieron un vídeo en el país de Miguel Bosé y me meto a ver los comentarios y las fotos de perfil, la gente que son negacionistas siempre llevan cabestas sin mangas, una gorra y no tienen dientes, ¿sabes? Entonces, yo personalmente prefiero creer en la ciencia que en gente que no tiene dientes. O sea, quiero decir... Porque no creen en la pasta de dientes tampoco. Claro, tú no crees en nada. Ni en la higiene. No crees en los dentistas. Es que yo no puedo creer en nadie que lleve una gorra, ¿sabes? Es que decir, no puedo creer cómo la gente está detrás de Make America, no sé qué, Great Again, no sé cuánto, su puñetera madre. Y esta gente que lleva gorra siempre son López. ¿Qué escondes? Sí. Y por cierto, esto importante que ha salido en un artículo de Vanitatis, como una de las influencers del año. ¡Yo! Esto es en serio, ponedme la foto. Un momento, ¿Vanitatis te ha coronado influencer del año? En este, conoce a los influencers más relevantes del año y me han puesto ahí al final. O sea, estoy al final, ¿eh? Pero os lo juro que estoy en este artículo. ¿Te han pedido que te hagas una foto así? No, me han puesto una foto… Esta también es de trapo. Me han puesto este trapo, pero está como cansada. La más relevante es… Esta persona que no sé quién es, pero yo salgo también, así que bueno, que a ver, ¿qué gente tengo? ¿Qué vas a hacer? Porque si eres influencer, ¿te odias? Hombre, claro, por supuesto, pero ya me odiaba de antes, entonces tengo tal. Y sí, o sea, salgo a todo el rato con gente como esta persona, o sea, como si tuviese un marido yo con fachaleco y primos políticos que le adjudican proyectos inmobiliarios. O sea, yo soy una de estas personas. Pues mira, ahí salgo. Ya estás ahí. Sí, sí, sí. Y yo solo espero que ahora que soy influencer y que salgo en este artículo, que lo dice Vanitatis, simplemente pueda influir a la gente para hacer un mundo mejor, influyéndoles a que me den todo su dinero. Porque la verdad que lo necesito. Eso es un mundo mejor para ti. Yo, lo siento, yo no puedo ser solidaria porque quiero comprar en Sephora, entonces tengo que comprar un montón de mini tallas del Benefit y son carísimas, así que ya está. Y ahora, lo importante, vamos a hablar del parto de M.p. Porque M.p. ¿Quién es M.p. Pues María Pombo. Yo no sé por qué tengo encojo las iniciales y luego los rajo. Y es que yo estoy viendo porque, claro, ellos ya ponen a su hijo, o sea, ella contó todo el parto, contó todo lo de los críos, contó absolutamente todo. Y hay padres que no se sienten cómodos enseñando a sus hijos en redes sociales. Entonces, voy a formar una empresa en la cual voy a dar niños de alquiler para el tema de que los puedas sacar en tus fotos. Que tú puedas posar con un niño anónimo. Porque ella le ha enseñado… Ella ha enseñado, ahora se enseña, ahora se enseño. Pero claro, su vida es enseñar. Su vida es enseñar, su vida es enseñar. O sea, de hecho, es que al niño le despojaron de sus derechos de imagen nada más nacer. O sea, estaba en vagina y ya estaba… El niño firmó. Gusto, alión, firma aquí. Sí, le va a ir poronando. El niño firmó, sí, sí. Por eso yo propongo niños sin derechos, como las imágenes de Suterstock, ¿sabes? Y luego también, por ejemplo, si te sientes incómodo con los menores, pues siempre te podemos ofrecer gente bajita y le puedes hacer fotos por detrás. O sea, por detrás niña, por delante María Teresa Fernández de la Vega. En plan confusión Bolsonaro, ¿no? Efectivamente. Y luego también, yo creo que puedes tener a tus hijos normales sin quitar precinto. O sea, yo te lo digo porque ahora que vas a tener un hijo, Ana, pues tú te alquilas uno de los míos. Que pueden ser rubios, que pueden ser de todo. Como adoptado, pero por horas. Puedo elegir incluso. Efectivamente. O sea, esto es así. Y luego, pues mira, te puede valer un chiquillo tanto bebé como ya que te haga TikTok. Entonces, esto está genial. Mira, por ejemplo, María Pombo puso esto hablando de su parto. M.p. Por favor. Perdón, M.p. Puso. Sin duda, le preguntaban cómo era el parto y dice, sin duda lo más bestia que he vivido en mi vida hasta el punto que lo repetiría mañana mismo. Y me da envidia de mis amigas que están a punto de dar a la luz. He tenido una suerte inmensa. Soy consciente que hay parto. O sea, ¿que lo repetirías mañana? ¿En serio? Tu parto no fue duro. Te voy a decir una cosa. O sea, me parece una cabronada que saques a tu hijo su primer selfie que no le da tiempo ni a lavarse la placenta. Hombre, es que claro, rápido, que las marcas están llamando para regalarte cosas. O sea, hostia, tienen que saber que el niño está recién hecho. Está como un mug cake. O sea, pero deja a ese pobre muchacho de cansar. Es muy fuerte. Pero luego, bueno, la foto que subió llorando es muy fuerte también, ¿eh? Con esa lágrima. Yo al niño lo he tapado porque yo soy legal. Mirad, mirad la lágrima, que no sé si es María Pombo o la piedra. En fin, es que es absurdo. Es muy fuerte. O sea, de verdad. Y luego, joder, lo del parto, que lo repetirías. ¿Cuántas veces, María Pombo, lo repetirías? ¿Cuántas veces sacarías un puto rossbib por tu vagina? ¿Cuántas veces? Hombre, es que es una vergüenza. Que haga vientre de alquiler. Si lo que le gusta es... La lágrima no será como de... Si lo que le gusta es alumbrar y ya luego... La lágrima no será como con un punto de... Sé que lo que estoy haciendo está mal. Yo creo que está un poco sufriendo. Es su conciencia, ¿no? María, mantén la compostura. Es su conciencia asomándose un poquito. Es que esa lágrima, hombre, por favor. Es que has tenido que aguantar ahí. O sea, creo que es la primera vez que oigo que una madre quiere volver a dar a la luz al día siguiente. Venga, por favor. Tengo envidia de mis amigas. ¿Qué clase de cofres de experiencia te han regalado a lo largo de tu vida? Como para que un parto digas, eh, otra ronda. Dame otra ronda. Serio, es que ¿qué tipo de partos tiene esta gente? ¿Haga los niños? ¿Son grajeas? ¿Y luego de repente se forma un bebé? ¿Cómo son los partos de los ricos? Yo quiero saberlo porque como les gustan tanto, en fin. Luego, otra cosa que quiero hablaros es del tema de las preguntas de las redes sociales. Porque el otro día, hablando con una amiga, hablábamos de cuando ponen los influencers, ¿qué prefieres? ¿La foto una o como esto, vale? ¿Qué prefieres? ¿La foto una o dos, vale? Y es como, ¿me suda los huevos la uno o la dos? Quiero decirte, simplemente quiero que sepáis que no nos importa. O sea, ni la uno ni la dos ni nada. O sea, quiero decir. Sí, sí. Y aparte que es el mismo, es igual, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que ahora pasa es la foto y es otra. Está en una sonriendo y en otra serie. Te ha hecho dos fotos que le gustan, no las puede usar para varios días porque se va a notar y entonces las quiere colgar las dos. Efectivamente. El propósito es… O sea, quiero que me digas… No quiero que me digas guapa, quiero que me digas guapa y guapa. ¿Guapa y guapa? Es como… Luego se lo ponen ellos. Si pongo una, solo me dice guapa. Y así me dice, está guapa las dos. Efectivamente. Pero la gente contesta, ¿prefiero la uno? ¿Prefieres la uno? Iros a tomar por… ¿Prefieres la uno? O sea, ¿qué me importa la uno o la dos? Y luego además cogen… Bueno, chicos, estoy pensando en cortarme el flequillo. ¿Os molaría? Me da igual. O sea, quiero decir… O sea, es que me… ¿Cómo? Corta por aquí. ¿En qué momento? ¿Te corta por aquí. En qué momento un muchacho que vive en Soria piensa que realmente va a tomar la decisión por ella, ¿no? O sea, me va a hacer caso. Efectivamente. Magdalena de Zaragoza está decidiendo… O sea, es serio. En fin. Y luego también hay influencers que son los influencers adobados como el marido de Lobeyoli, que es físico teórico por la universidad de mis cojones. Y otro día ha empezado un poco a comentar que él quería un coche. Me encanta cuando hacen esto. Empiezan a contar que él quiere un coche. O sea, que si quiere comprar un coche, da todas las características del coche para que venga la marca y telefonar. O sea, quiero decir… ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes cómo coño te pagas un coche? O sea, quiero decir… ¿Sabes cómo coño necesitas un coche? O sea, quiero decir… Pues pagáotelo tú, ¿no? Sí. Como todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir… Cuando la gente quiere un coche, se lo pagan ellos. Sí, que la clave no te lo paga el Yayo. Sino dinero. Efectivamente. O sea, quiero decir… Me refiero, pagaos vuestras cosas, que no pagan nada. Y luego, quiero comentar también el tema de los comentarios sobre el aborto en Argentina. Que fue legal, por fin. Enhorabuena a todas las comienzas argentinas. Es ley. Es ley. Y surgieron este tipo de opiniones de abortos, pero de 47 años, ¿vale? Flojera absoluta es usar aborto como metido anticonceptivo. En vez de educar a mujeres para la equidad y la responsabilidad sexual, es un yo hago lo que quiero y que la sociedad suma al gasto. Aborto sí, pero no así, no. Como tú y te salga de los cojones, ¿no, Mari Carmen? Es que me parece alucinante. Lo dice con esa pose, además, ¿no? Sí. Bueno, es que, por favor, la foto… Es lo que os dice. Está reflexionando. En mi Audi TT. Está reflexionando en su Audi TT. Que las conduce a 200 por hora. Que está pagando a plazos. Ha pensado eso. Mi Audi TT, ¿no? De que es como… Pero también… Mi Audi TT. También te digo, esta persona, que probablemente se pesará después de cagar, a lo mejor puedes ahorrarte tus opiniones. Quiero decir que no le importa. Y luego dice educar a las mujeres. Sí. Porque es nuestra responsabilidad. Estamos a esa bajadita. Porque nos quedamos embarazadas con vuestros rastros. Semen que vais esparciendo por el mundo como babosas. O sea, es que no lo entiendo. En fin. Es muy fuerte. Y ahora ya, lo último. Y con esto acabamos, lo juro. Siga, ponen las pilas, ¿eh? Es el tema de… Basta. Basta ya. Por favor. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es que… Muy fuerte. Una falta de modales. Hombre, claro. O sea, por favor. Aborto sí, pero así no. Tiene que ser… No, claro. Tiene que ser como yo. Aborto de cualquier manera, de verdad. Como yo, que me he comprado un Audi TT a 250 plazos. Este tipo de gente, además, que dice que las mujeres todas quieren quitarle su dinero y gana como mil euros al mes. O sea, que no queremos nada, tú y yo. Que no queremos nada. Vale, o sea, ni que fuese yo que esté. Jeff Bezos. O sea, que… Que además no es por nada. O Sergio Bezos, incluso. Es que antes ha sido Bezos. No sé qué decirte. Es que, en fin. Está ahí el pobre. Está ahí. Mirando en la pombra. Ahí está. Hay un método anticonceptivo facilísimo que se llama condón. Es una lágrima como María Pongo. Si no te pegaras todo el rato para ponértelo, no tendríamos que hablar de ese tema. Efectivamente. Efectivamente. Y luego, ya por último y ya acabo, el tema de Violeta, que supongo que lo habréis sabido que hay una chica… Ha hecho un sorteo. Ha hecho un sorteo, por favor, de su coche y ponedme el vídeo porque está muy contenta. Ese chico, el dueño de la cuenta, falleció. O sea, que está muerto. Es un cantante, un ex cantante. No sabía quién era. O sea, que en paz descanse. Pero nada, que soy la persona con más comentarios en Instagram de la historia. Viva. Una pava que sortea su coche. Así que no vale de nada, haters, que vayáis a comentarle. ¿Por qué no? Vale. Lo que está comentando… Ayer, justo hace 24… Un momento. Lo que está comentando es que… ¿Me va gritando, a ver? Claro. Ella le ha hecho un sorteo de su coche, ¿no? Ajá. Y entonces la gente le ha comentado. Dice que es el post más comentado de Instagram que el otro era el de Triple Tentension, que es un rapero. Yo no lo conocía, que no voy a hacerla guay. Pero que se murió. Él murió por un arma de bala. Entonces, ella dice que es la persona viva con más comentarios de Instagram. Y está súper contenta, ¿vale? Esto es así. Esto es así. Y dice, haters, no vayáis a comentarle a él porque no lo va a ver. Dice, ¿por qué no lo va a ver? Porque ha doblado servilleta. O sea, ¿en serio? No estaría mal, a lo mejor, que hubiera como una maldición de… Si tienes récord de comentarios, tienes aquí como arma de fuego. Es muy raro. Es muy fuerte. Y ya me voy con este vídeo porque dice que los haters la están jodiendo y que, por favor, hagáis algo con vuestra vida. Por favor, eso es lo que tenéis que hacer con vuestra vida. El sorteo se ha hecho viral y quieren followers de alguna manera. Entonces, por favor, poneros a sortear un coche o hacer algo con vuestras putas vidas, sortear un iPhone o poneros a sortear vuestra casa. Pero dejarme en paz y dejar de inventar estupideces. Igual que que había comprado… Efectivamente. O sea, la única forma de hacer algo con tu vida es sortear cosas. Claro que sí. Voy a sortear, voy a sortear mi alma hoy. En fin. Sin usar el imperativo. Vended vuestros órganos por winter, niñez. Carme, carme. A ver. Muchísimas gracias, Victoria Martina. Tienes que sortearte porque ya eres un premio tú sola. Gracias. 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 Gracias.